Como lo bueno se repite, los niños de Tierra Bomba, pertenecientes a la Fundación Dones de Misericordia, hicieron gala de sus talentos artísticos ante los 25 candidatos a la corona del Concurso Nacional de Villanueva. Las reinas ya habían tenido la oportunidad de compartir con los pequeños en una visita realizada a Tierra Bomba, postulada después de la llegada a Cartagena de las candidatas. No, mira, esta es la segunda vez que puedo estar con ellos. Es maravilloso lo que hace la directora de esta fundación, Dones de Misericordia. O sea, lo que dice es verdad, solo necesitamos amor para dar, no necesitamos nada, absolutamente nada más. El acto de hoy sirvió además para hacer oficial una donación por parte de la campaña Ayuda Refresca hacia los más de 500 niños beneficiados con las ayudas de Agua Oasis.